Monsior Barbazul Emil Petaja Venga inmediatamente, Miss Twisp No hubo ninguna respuesta Malcolm G. Reds, editor de la revista Ghoulish Shockers Lea estas páginas y horripílese Apoyó su dedo índice en el botón del timbre sin dejar de retirarlo Instantes después una mujer demacrada Con cabellos lisos y grandes ojos azules Penetró en el despacho Portando un lápiz y un bloc de papel en sus manos ¿Dónde estaba usted, Miss Twisp? Tiene el aspecto de haber visto un fantasma Lila Twisp sonrió con dulzura Pero evidentemente no tenía humor para ello En efecto, daba la impresión de que había entrado por error En un museo de horrores Y no podía encontrar la puerta de salida No señor, hay un hombre extraño No me asombra en absoluto Le respondió sarcásticamente su jefe Un hombre de rostro delgado Y mientras aquí me tiene usted Esforzándome por solucionar un condenado problema Bueno, dejemos todo esto y dígame si encontró el escritor idóneo Para nuestra sección Criminales Famosos Miss Twisp trago saliva ¿Lo encontró o no lo encontró? No pienso que... Ese es el problema Usted nunca piensa Es una cosa imposible el pretender que usted piense ¿No le parece? Contestó Mr. Reds Mientras golpeaba con sus uñas El cristal de su mesa de despacho ¿Pero es que usted no se da cuenta De que estamos perdiendo millares de lectores cada mes? Francamente, yo no sé a dónde vamos a ir a parar en este país ¿Consiguió algunas respuestas a aquel formulario de preguntas que expusimos en nuestro número anterior? Cientos de respuestas, Mr. Reds Respondió tímidamente Miss Twisp Todas plantean lo mismo Los periódicos, las revistas Acaparan el mercado de temas de horror Los lectores dicen que encuentran nuestras historias de terror Mucho más suaves que aquellas ¿Es eso lo que dicen? Gritó el editor ¿Y no dicen nada más? Hay otra cosa más Contestó temblorosa Miss Twisp Recorrió con su mirada las estanterías repletas de libros y revistas Que ocupaban tres paredes del lujoso despacho Deteniéndose fijamente en un rincón del mismo Reds se dio cuenta de su temerosa mirada hacia aquel rincón Ah, comprendo Dijo el editor Los asesinatos de Barba Azul Sí, Mr. Reds Contestó Miss Lila Los periódicos no hacen más que hablar de ello El martes pasado incluso pasaron a la página tercera Las elecciones en Rusia Para dedicar las primeras a ese espantoso asunto Comprendo Respondió Malcolm Reds Reds se había dedicado como un hobby A coleccionar relatos de crímenes horrendos Había llevado a cabo un estudio meticuloso Sobre la vida del infame varón En tiempos medievales y que dio origen a la leyenda del famoso Barba Azul Había acumulado todos los datos que pudo encontrar sobre este tema E incluso en varios viajes a Europa Había visitado las viejas ruinas del Castillo del Terror Donde Barba Azul había vivido Aterrorizando a la gente de los alrededores Allí consiguió más documentación sobre esta conocida historia Reds se vanagloriaba de ser la persona más versada sobre la leyenda de Barba Azul Y nadie osaba disputarle ese honor Cinco meses antes La ciudad se había estremecido tanto por un crimen tan horrendo que se había cometido Que el médico forense que reconoció el cadáver de la desgraciada víctima Afirmó al ver su cuerpo y lo que habían hecho con él Que aquello había sido obra de Barba Azul Los periódicos divulgaron la noticia a los cuatro vientos Cuatro crímenes más sucedieron a este Todos con cierta regularidad Casi uno cada mes Y en todos los casos la víctima era encontrada en un lugar solitario Salvajemente desfigurada Y con una expresión de terror en los ojos Todas las informaciones de los periódicos Como asimismo los artículos de las revistas Relativos a estos crímenes Fueron recopilados por el editor Reds Y añadidos a su colección sobre Barba Azul Bueno Miss Twisp Insistió Reds ¿Se ha informado usted sobre cuál es mi proyecto? Yo pienso que como el público quiere la verdad Debemos complacerle He planeado tratar de localizar a un criminal Y si puede demostrarme que es un personaje capaz de inspirar terror Estoy dispuesto a pagarle espléndidamente lo que me pida Con tal de que me escriba una autobiografía sobre sus horrendas actividades De esta forma Lograremos que nuestra revista vuelva a ser la más famosa de todas las del mercado ¿Recuerda usted nuestro lema Miss Twisp? Sí señor Lea estas páginas y horripílese ¿Y qué más? Quedará usted helado con nuestros relatos de terror Estupendo Eso es todo Miss Twisp Abrá bien los ojos y trate de localizar un personaje siniestro Sí señor Pero deseo comunicarle No diga nada y vaya a hacer lo que le he ordenado Quiero Insistió Miss Twisp Deseo decirle que Bueno, está bien, dígame de qué se trata Miss Twisp suspiró profundamente y dijo En este instante hay un hombre esperando ahí afuera Afirma que es la clase de individuo que anda usted buscando Le digo que pase ¿Qué aspecto tiene? Preguntó asombrado el editor El de un tipo rastrero señor Estupendo Hágale pasar inmediatamente No Que espere durante cinco minutos Primero tengo que afeitarme Cuando haya terminado La avisaré por el teléfono interior Como usted ordene señor Respondió Miss Twisp Reds sacó su máquina eléctrica de afeitar del cajón de su mesa de escritorio La enchufó Y empezó a pasársela por sus delgadas y amarillentas mejillas El editor era un hombre muy meticuloso con su aspecto exterior Se afeitaba dos veces al día Y usaba un hermoso tupé color castaño Que se había comprado en Hollywood El cual daba un aire alegre a su rostro sardónico Cuando terminó de afeitarse cuidadosamente Se hizo una generosa fricción con agua de colonia Luego avisó por el teléfono interior a su secretaria Y abrió la ventana de su despacho El día era triste El cielo estaba cubierto de negras nubes La atmósfera estaba cargada Y se notaba una tendencia hacia una jornada de niebla Aunque aún no habían dado las cuatro de la tarde Parecía que era ya de noche La puerta de la oficina se abrió abruptamente Un hombre penetró en ella Iba cubierto con una antigua capa Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de cristales azul oscuro Llevaba levantada la parte superior de su capa De forma que ocultaba casi todo su rostro ¿Monsieur Retz? Preguntó con voz estridente Me encuentro en mi oficina privada Respondió Retz con tono seco Mientras observaba cuidadosamente aquel extraño individuo De modo que soy yo quien debe preguntarle quién es usted El hombre miró furtivamente en derredor suyo Luego convencido de que se hallaban solos Se acercó más a la mesa A continuación, sin decir una palabra Retiró aquella parte de su capa que ocultaba su rostro Retz dio un salto mirándole con profundo asombro ¿Acaso no es usted? Sí, afirmó el extraño individuo Soy Monsieur Barbazul Realmente aquel raro visitante Hacía honor a su nombre Pues más que una barba negra Parecía tenerla de un color azul oscuro Era una magnífica barba Exactamente igual a la que Retz había visto en los libros antiguos Era muy rizada Pero lo más curioso es que la punta de cada rizo Era de distinta tonalidad azul Era por este motivo por el que había recibido este nombre Debajo de esta barba azul La piel del extraño individuo Parecía seca y amarillenta como un viejo pergamino De modo que usted es el moderno barba azul Dijo Retz Oui Monsieur Dijo el extraño Esforzándose en sonreír ¿Acaso es usted francés? Lo era Ah, comprendo Se ha nacionalizado americano, ¿no? El extraño personaje Se limitó a sonreír por toda respuesta Ahora que pienso en ello Dijo Retz Frotándose jovialmente las manos Veo que usted posee Un encanto muy peculiar de la vieja Europa Monsieur Barbazul En efecto Usted me recuerda a los barrios bajos de París O quizá a los espantosos suburbios de Berlín El hombre asintió Con una leve inclinación de cabeza Sí Es muy posible que usted sea el hombre que ando buscando Merci Respondió cortésmente el extranjero Así lo espero, Mr. Retz Supongo que necesita dinero, ¿no es así? Bien Yo me propongo llevar a cabo una campaña editorial De la que usted ya estará informado Y que implicará muchos gastos En fin, ya veremos Pero sobre todo exijo en primer lugar cierta información Como fácilmente comprenderá usted Natural man Retz Invitó a su visitante a que se sentara Lo que éste hizo inmediatamente El extraño individuo Sacó una vieja cartera de mano De debajo de su capa Colocándola cuidadosamente sobre sus rodillas Retz Observó que llevaba puestos unos guantes negros También se dio cuenta Que sus cabellos le caían hasta el cuello Sobresaliendo bajo las alas de su mugriento sombrero de copa El editor captó todos estos detalles Con evidente satisfacción Era la persona idónea Que necesitaba su revista Para volver a ser la primera del mercado Bueno, monsieur Volvió a insistir el extraño personaje con su estridente voz ¿Qué es lo que usted desea saber? Usted cometió los cinco asesinatos que los periódicos titularon Los crímenes de Barbazul, ¿no es así? Le preguntó Mr. Retz Mientras jugueteaba con su afilado cortapapeles Solo cuatro, monsieur Respondió rápidamente el extraño Lamento tener que admitirlo Parece ser que en el último caso Alguien imitó mi... técnica Con la finalidad de que su crimen Me fuese atribuido a mí Oh, es muy lamentable, ¿no es así? Deplorable sería la palabra exacta Corrigió el extraño visitante Desgraciadamente en estos últimos meses He estado muy ocupado Por lo que muchas diversiones... ¿Qué clase de diversiones? Pues, en cierta ocasión Simulé en una ciudad lejana Una acción de vampiro Muy interesante ¿Cómo hizo eso? Muy sencillo, monsieur Di una dirección falsa A unos donantes de sangre Que pretendían llegar a la Cruz Roja Dirigiéndolos hacia una vieja Y desértica mansión Donde... Bueno Ya se imaginará usted el resto Muy inteligente por su parte Merci Pero continuemos con nuestro asunto Es verdad Hablemos de lo que nos interesa En este momento a los dos ¿Qué clase de información Es la que usted necesita? Bueno, pues Como usted acaba de saber Por mis twisp Intentamos abrir Una nueva sección En nuestra revista Ghoulish Shockers Dedicada a temas de terror Necesito una auténtica biografía Escrita por un asesino real Bueno Supongo que no tendrá Nada que objetar A ser mencionado en ella Como asesino De ningún modo, Mr. Reds Por el contrario Será un honor para mí Tal calificación Estupendo Bueno Ahora tengo que decirle Algo que me resulta Muy violento Pero ya comprenderá usted Que en estos casos Tengo que evitar ser víctima De un fraude En una palabra Necesito alguna prueba Que me demuestre Que es usted El moderno Barba Azul De modo que si ahora Me demuestra exactamente Cómo y por qué Cometió usted El extraño personaje Se estremeció Lamento mucho Lamento mucho no poder darle Esa clase de información Pero supongo que lo comprenderá Ya que se trata De algo elemental Aún me quedan Otros Trabajos Que llevar a cabo Naturalmente Pero cuán estúpido soy ¿Cómo no he reparado en ello? Exclamó Mr. Reds Bueno Puesto que usted No puede proporcionarme Las pruebas que necesito Tendré que estudiar Este asunto Más detenidamente Ahora mismo La señorita Twisp Le acompañará a la puerta Mientras manténgase Siempre en contacto Conmigo Por si tengo que Convocarle urgentemente En esta oficina Mr. Reds No habrá ninguna cita Más entre nosotros No estimo conveniente Volver a su oficina El editor Abrió los brazos Con gesto significativo Bueno Mr. Reds Suponga que yo Cuento a sus lectores Que cuando yo Era todavía un niño Por favor No me diga más Le interrumpió el editor Francamente No creo que sea usted Tan malvado Como había pensado En un principio Comprendo que no está bien El tener que decirle esto Pero los lectores De nuestra revista Son muy exigentes Les agrada leer algo Verdaderamente horripilante Tremebundo Algo que huela a sangre Y sobrenatural De modo que Ya me comprenderá usted El extraño personaje Se levantó entonces Puso su cartera Sobre la silla Y sus largos Y afilados dedos Como garras Avanzaron por encima De la mesa En dirección A la garganta del editor Este permaneció impasible Incluso encendió un puro Por favor Monsieur Barbazul Le dijo cáusticamente Esta clase de demostraciones No me impresiona En lo más mínimo Ya me la han hecho En otras ocasiones El individuo Volvió a sentarse De acuerdo Mister Reds Me obliga usted A declararle un secreto Que había jurado No decir a nadie De modo que Ahora mismo Voy a revelarle Mi verdadera identidad Los ojos de Reds Brillaron Mientras le decía Ahora sí que vamos A poder entendernos Hable El extraño personaje Se echó hacia atrás En el sillón Cual un monstruoso Murciélago Yo soy Dijo el hombre De la capa negra El auténtico Y único Barbazul Reds Se estremeció Y tiró el puro Al suelo Según mis estudios Y le advierto Que soy un especialista En este tema Aquel legendario individuo A quien llamaban Barbazul Fue quemado En la hoguera En la plaza del pueblo Por unos campesinos Dirigidos por cierto Monje franciscano Y todo esto ocurrió En el siglo XVII El extraño sonrió Los brujos no mueren Tan fácilmente Dijo Eso lo dice usted Hubo un imponente silencio Entonces Las nubes tormentosas Estallaron en un dramático Estruendo de truenos Y la lluvia Azotó los cristales De la ventana Dígame una cosa Preguntó Reds Inclinándose hacia adelante Con los ojos desorbitados ¿Es verdad Que usted Retiene a sus víctimas Encadenadas En húmedas y oscuras Mazmorras De su viejo castillo? ¿Es asimismo cierto Que el número de ellas Se acerca al centenar? El extraño personaje Hizo un gesto afirmativo Absolutamente cierto Messie Ciento veintitrés Para ser exacto ¿Tantas? Caramba Podríamos titular El artículo Asesinatos al por mayor Bueno Siga contándome El individuo Empezó a dar Minuciosos detalles Describiendo Crimen tras crimen Y todos de tipo diabólico Sus relatos Habrían vuelto blancos Los cabellos De un hombre normal Y nada timorato Haciéndole salir A toda prisa De aquel despacho Pero Malcolm Reds No era un hombre normal Y asustadizo Al que fácilmente Se le podrían poner Los cabellos de punta Por lo demás Utilizaba una garbosa peluca Color castaño Sus macilentas mejillas Y finos labios No afectaron ningún cambio Pero sus ojos Brillaron extrañamente Y este santo varón Este monje Creo que usted dijo Que se llamaba Le Cardo Juró que le enviaría Al infierno Le Cardo Hizo un juramento sagrado A San Francisco De que pondría fin A mis actividades Aunque tuviera que ir A buscarme Al fin del mundo Fue él Quien se encargó De que me asaran En aquel pequeño pueblo De Francia Fue también él Quien penetró En mi castillo Una noche oscura Como la boca De un lobo Y puso una droga En mi copa de vino Mientras yo dormitaba Junto al fuego De la chimenea Aunque yo poseía Numerosos perros De gran fiereza Estos por algún motivo Que yo desconozco Ni le atacaron Ni siquiera huyeron Era como para suponer Que aquel monje Se hallaba bajo La protección personal De San Francisco Gracias a esta estratagema Pudieron apoderarse de mí Anteriormente Se habían preocupado De matar a dos De mis guardianes Y reemplazarlos Por campesinos Disfrazados con sus ropas Fueron ellos Los que me llevaron Al pueblo Nunca en mi vida Olvidaré aquella mañana El sol parecía Estar teñido de sangre Miles de campesinos De muchas millas A la redonda Habían acudido Para verme morir A decir verdad No había una sola familia En toda la comarca Que no tuviera un motivo Para desear mi muerte Una mujer de rostro Picado por la viruela Y mirada de acero Que anteriormente Había tenido tres hijas Y entonces ya no tenía ninguna Llevaba la antorcha Para prender fuego A la hoguera Donde pensaban quemarme Cosa que hizo Con gran satisfacción Por su parte Yo me hallaba Fuertemente atado A la estaca Sin poder mover Ni siquiera Un solo músculo El humo empezó A subir Y a cubrirme El rostro Las llamas Me abrazaban Los tobillos Los campesinos Gritaban y reían Desde mi sitio Podía ver al monje Lecardo Con su hábito marrón Levantando hacia mí Una cruz de plata Y rezando Por la salvación De mi alma Pero yo deseaba morir De modo que invoqué El nombre De mi maestro ¿Quién era? Preguntó Rets En voz baja Mr. Rets Hace ya mucho tiempo Que hice un pacto Con un tal Belzebú ¿Se refiere usted Al diablo? Exactamente Y fue él Quien me sacó De la hoguera Envuelto En una nube De humo Dejando un montón De huesos calcinados En mi lugar Para engañar A los ignorantes Campesinos Rets Apretó sus finos labios Adoptando una actitud De hombre perplejo Y desconfiado Al mismo tiempo ¿En qué consistió Ese pacto Que hizo Con su satánica majestad? Le preguntó Al hombre De la capa negra Dejando aparte Unos pequeños privilegios Me prometió Que yo sólo podría Morir a manos Del mismo monje Lecardo Nada más que por él Y... ¿Y? Y sólo mediante Un exorcismo Con un trozo Del sagrado báculo De San Francisco De modo que Todo eso Le prometió El diablo Dijo Rets Con tono irónico Conteniendo su ira Entonces Levantándose bruscamente Casi saltando De su sillón Increpó duramente Al extraño personaje ¿Con quién se cree Que está tratando? Impostor de baratillo ¿Es que piensa Que me voy a creer Todas esas sandeces? ¿Acaso me considera Un imbécil? El individuo Que afirmaba Ser barba azul Se levantó también Ambos se miraron Cara a cara Por encima de la mesa El rostro de Rets Estaba lívido De rabia Dice usted Que soy un impostor Dijo suavemente El extraño ¿Podría preguntarle Cómo lo sabe? Rets Se echó a reír Estrepitosamente Es elemental Mi querido Farsante Cometió Tres importantes Errores En su relato Primero Usted dijo Que las víctimas De barba azul Fueron 123 Cuando es un hecho Comprobado Que fueron 129 Segundo Usted mencionó El nombre De cierto santo Pues bien Si usted fuera El auténtico Barba azul No habría podido Decir su nombre Tercero Usted dijo Que la única cosa Que podía destruir A barba azul Es un exorcismo Con un trozo Del báculo sagrado De dicho santo Eso es Completamente falso Está demostrado Que Rets Se cayó Los labios Temblorosos ¿Por qué No termina De hablar Mesías Porque habría De decírselo Miserable charlatán Respondió Desdeñosamente El editor Vamos a ver ¿Quién es usted Realmente? Probablemente Un incompetente Escritor Sin trabajo El extraño Individuo Hizo un suave Gesto afirmativo Con su cabeza Lo ha adivinado Señor Respondió Sumiso Y cabizbajo Mi nombre es Emil Petaja Vivo en los Ángeles Durante mucho tiempo Le he estado Enviando relatos Y más relatos Para su revista Pero todos Me fueron devueltos Siempre De modo que Al final Desesperado Decidí Ah Exclamó Despreciativamente El editor De modo que Usted se enteró De mi proyecto De conseguir Autobiografías De famosos Asesinos Y pensó Que yo había De creerme Todas esas Andeces Que me ha contado Suponía Que con solo Decirme Que usted Era el mismo Barbazul En persona Yo me lo iba A creer Y entonces Me escribiría No Protestó Vementemente El extraño Individuo Yo solo Pretendía Hablar con usted He intentado Hacerlo Varias veces Pero siempre Su secretaria Me ha contestado Me ha contestado Que estaba Muy ocupado Estaba Estaba convencido De que Mis relatos Me eran devueltos Sin haber sido Leídos Precisamente Llevo aquí En mi cartera Algunos de ellos Reds Se tumbó En su sillón Con las manos Apoyadas en la mesa Mientras Contemplaba Sardónicamente A su misterioso Y absurdo Visitante Este se había Vuelto de espaldas Y hurgaba Dentro de su portafolio De repente Se volvió Perdóneme señor Pero me muero De curiosidad Yo también Aunque de forma Modesta Soy un coleccionista De historias Extrañas De crímenes Sobre todo De las concernientes Al famoso Barbazul Sería usted Tan amable De decirme Cuál es la única Cosa que puede Destruir A ese monstruo Inmortal Según la leyenda Claro está Reds Se encogió De hombros No tengo Ninguna obligación De decírselo A un escritor Tan tonto Y desconocido Como usted Pero bueno Se lo diré La única cosa Que puede Destruir A Barbazul Es el agua Del manantial Sagrado De Asisi El extraño Individuo Se estremeció Bajo su capa De repente Sus enguantadas Manos Se elevaron Sosteniendo Una pequeña Botella La descorchó Gravemente Y arrojó Su contenido Al rostro Cadavérico Del editor Merci beaucoup Señor Barón Barbazul Le gritó Miss Twisp Oyó un estridente Grito de su jefe Dudó Durante unos instantes Pero finalmente Abrió tímidamente La puerta Del despacho De Mr. Reds Y entró Entonces vio Al editor Malcolm Reds En estado agónico De nuevo oyó Su grito desesperado Y vano de furia Miss Twisp Se horrorizó Al ver como Sus flacas mejillas Se transformaban En las cavidades Del rostro De una calavera Mostrando sus Descarnados dientes Luego vio Ese cráneo Desmenuzarse En polvo Al final No quedó Nada en el sillón Del despacho Excepto las ropas De Mr. Reds Y su espléndida Peluca de color Castaño La secretaria Se llevó Las manos A la boca Para contener El grito salvaje Que tenía Flor de labios Luego dirigió Su mirada Hacia el extraño Visitante Este Con un simple gesto Se quitó Sus gafas azules Su barba postiza Su peluca Y se despojó De su capa Miss Twisp Se encontró Entonces Ante un monje Con su largo hábito Marrón De rostro austero Sosteniendo en lo alto Una cruz de plata Entonces El extraño personaje Juntó sus delgados dedos En actitud de orar Y desapareció La 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 la... La la la...